En este vídeo vamos a explicar las opciones que ofrece TCP Point Cloud Editor para calcular perfiles a partir de nubes de puntos. Comenzamos por el perfil rápido, activamos la vista en planta y pulsamos el botón de configuración, donde definimos el ancho de banda para hallar los perfiles. Ahora designamos los puntos inicial y final del eje. Y se muestra en el editor de perfiles la proyección de la nube de puntos encontrados en el ancho de banda especificado. Ahora vamos a dibujar un eje que cubra longitudinalmente el edificio, a partir de dos puntos. Modificamos el factor de escala para que el tamaño de los textos sea adecuado. Seleccionamos el eje y calculamos un perfil longitudinal, especificando también el ancho de banda. En el editor de perfiles se muestra el resultado del cálculo. También es posible incrementar el tamaño de los puntos, medir distancias, dibujar, exportar, etc. A continuación, vamos a calcular perfiles transversales a partir del mismo eje. Indicamos el intervalo de corte, distancias a izquierda y derecha y otros parámetros. En el editor de perfiles se muestra el perfil en el PK inicial, y con los controles podemos avanzar o retroceder a lo largo del eje. Terminaremos realizando cortes coplanares en planta. Activamos la herramienta correspondiente e indicamos el ancho de banda, las cotas inicial y final y el intervalo de corte. En el visor se muestran los cortes en las distintas cotas calculadas. También es posible exportar el corte seleccionado a DXF, de forma que podemos abrir el resultado con un CAD. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!